Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y transmitiré la clase correspondiente al día diez de octubre del año dos mil veintidós. Vamos a ver el programa del curso. Vamos a ver el programa del curso rápidamente para ver en la situación en la que estamos actualmente para que ustedes puedan posteriormente ver que estamos con las fechas correctas. Bien, acabamos de realizar el parcial, el cual nos fue bastante bien. Y aquí tenemos el programa del curso, el cronograma del curso. Y el día de hoy lo que nos toca es ver el tema de análisis de variancia. Ese tema vamos a empezarlo a ver hoy y vamos a concluirlo el próximo lunes diecisiete de octubre. Ese día a media noche se concluye con el laboratorio número tres. Hoy vamos a avanzar con algunos ejercicios de este laboratorio y yo esperaría que ustedes concluyan el laboratorio número tres la próxima semana. Hoy vamos a ver el tema de análisis de variancia y también el próximo el próximo próximo lunes. Muy bien. Vamos a ver, regresemos al sitio del curso y vamos a ver el tema de análisis de variancia. Vean ustedes que en mediación virtual el tema de análisis de variancia está acá. Está. Permítame ver. Está aquí. El tema de análisis de variancia. Permítame un momentito. Bien. Entonces, estábamos aquí en análisis de variancia. Vamos a abrir varios recursos. Vamos a abrir varios recursos. Vamos a abrir el tema de análisis de variancia del libro de Webster. Vamos a hacer un repaso, una revisión, una explicación de este capítulo. Vamos a abrir este recurso que dice documentos de apoyo. Pruebas ANOVA. Vamos a abrir este recurso. Pruebas ANOVA. Es una herramienta en Excel. Una herramienta en Excel. Y vamos a abrirla para que ustedes la conozcan. Es una herramienta para hacer pruebas de ANOVA. Así lo dice muy bien claro el nombre del archivo. Pruebas ANOVA. Ahora vamos a ver que ANOVA es el acrónimo de análisis de variancia. Eso lo voy a explicar en unos minutos. Muy bien. Perfecto. Vamos a abrir un archivo de Word para que hagamos también una especie de bitácora. Hagamos una bitácora de trabajo. Vamos a hacer una bitácora de trabajo acá. Un archivo de Word. Perfecto. Aquí tenemos un archivo de Word. Vamos a hacer una bitácora de trabajo. Está en blanco. Muy bien. Aquí voy a ir. Esta va a ser la pizarra donde voy a estar escribiendo algunas cosas. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto un poquito más grande. Bien. Recuerden que las clases virtuales, pues al ser virtuales, aquí tengo que hacer un poco más de trabajo porque no tengo la pizarra, no tengo donde escribir. Bien. Vamos a habilitar este. Muy bien. Perfecto. Vamos a habilitar. Ok. Aquí tengo la pizarra. Y volvamos al Recursos de análisis de variancia del libro de Webster. Bien. Les voy a pedir, por favor, que lean, que lean este, este capítulo. Es un capítulo bastante. Vamos a ver. Es un poco denso. Pero. Lo más importante es que no tomen en cuenta las fórmulas. Todo eso ya está resuelto en las herramientas, sino que vean todo lo que es la teoría. A ver, ¿qué es la ANOVA, en qué consiste, cuáles son los modelos, cuáles son los supuestos muy importantes para realizar la ANOVA, y etcétera. Bien. Vamos a hacer una lectura, entonces, del capítulo 10 de Webster, de análisis de variancia. En primer lugar, recordar que el tema de análisis de variancia, o varianza, o variancia, análisis, análisis de variancia, o de varianza. Esto viene del inglés, viene del acrónimo, pues, este tema lo van a escuchar, lo van a ver en la literatura, que dice que es ANOVA. Esto es del acrónimo en inglés, Análisis of Varians. Van a ver ustedes que, aquí, ¿verdad? Análisis of Varians, que es el acrónimo de AN, ¿verdad? AN, O, ANOV. Va. Entonces, siempre que escuchen el término ANOVA, es el término análisis de variancia. Bueno, en español hay un término, ANDEVA, que es análisis de variancia, pero este término nunca pegó. Vieron que este término nunca pegó. Nunca, nunca, nunca. Quisieron hacer un intento para un acrónimo, análisis de variancia ANDEVA, pero en español nunca, nunca pegó. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de análisis de variancia. Vamos a seguir con la lectura. Ahí, en el plan del capítulo, van a ver ustedes los cuatro supuestos, perdón, los cuatro modelos que vamos a revisar. El análisis de variancia ANOVA a una vía, el que vamos a ver el día de hoy. Análisis ANOVA a una vía o el modelo irrestricto al azar o un modelo completamente aleatorizado. Vamos a ver el ANOVA a dos vías. Esto lo vamos a ver hoy en ocho. Vamos a ver lo que es el análisis factorial y el diseño de cuadrado latino, pero eso solamente lo vamos a mencionar. Esto solamente es una mención que vamos a hacer de estos modelos. Digamos que esa es la guía de lo que vamos a aprender el día de hoy. Bien, entonces, en el tema de ANOVA, siempre hay una parte que es la comparación por pares, que esto lo vamos a ver al final de la sesión de hoy. Muy bien, entonces, lean por favor el escenario. El escenario es muy simpático porque nos presenta algunos datos, algunos datos del Producto Interno Bruto de varios países, de las economías más importantes de los países. Aquí están sus rangos, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Francia, Inglaterra, Italia, Brasil, Rusia. Aquí están los Producto Interno Bruto en miles de dólares. Y como ustedes pueden ver, la verdad es que uno dice que uno tiene la impresión que hay grupos, hay grupos de países. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a hacer comparaciones de grupos, pero en este caso, cuando tenemos más, más de dos grupos. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo veo aquí en la clase. Hola, profesor. ¿Por ahí? Muy bien, muy bien. ¿Estás escuchando la clase? ¿Sí? Sí, estoy tomando nota. Ok, perfecto. Me echan sin gritar. Ok, excelente, excelente. Continuamos con la clase. Bien, entonces, muy importante tomar en cuenta lo que es el ANOVA. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que lo veamos. Si ustedes recuerdan, en capítulos anteriores, en capítulos anteriores contrastamos las hipótesis respecto a la igualdad de dos medias poblacionales. Vea que en capítulos anteriores solamente comparamos dos medias poblacionales. ¿Qué fue lo que hicimos en capítulos anteriores? Bueno, de hecho, en el examen hicimos esto, la H sub cero, por ejemplo, y H sub cero. Lo hicimos así. Hicimos este tipo de comparaciones. MIU1, ¿verdad? Igual a MIU2. Solamente tenemos dos grupos. Nada más. Dice acá, infortunadamente, bueno, la palabra creo que no existe en español, infortunadamente. Creo que se dice desafortunadamente. Desafortunadamente, dice, estas pruebas están restringidas en su aplicación a una comparación de solo dos poblaciones. Solamente dos. Pero, ¿qué pasaría, digamos, si hay tres poblaciones? ¿Qué pasaría? Sin embargo, dice acá, muchas decisiones en los negocios requieren de la comparación de más de dos poblaciones. ¿Qué pasaría cuando se tienen, por ejemplo, tres poblaciones? ¿O cuatro poblaciones? ¿O cinco poblaciones? Entonces, este análisis de dos grupos, este que tenemos acá, realmente se queda muy limitado cuando tenemos más de dos poblaciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted quiere comparar algo así como la clase alta, el promedio de la clase alta, el promedio de la clase alta, el promedio de la clase media, y el promedio de la clase baja? Entonces, vean ustedes que este tipo de análisis con las pruebas que vimos en el examen y en capítulos anteriores, se nos queda bastante limitada, muy limitada. Bien, entonces, aquí es donde el análisis de ANOVA, el análisis de varianza, es de gran utilidad. Aquí es donde vamos a utilizar el ANOVA y sus técnicas. Entonces, apunten, por favor, ANOVA, está diseñada específicamente para comparar si dos o más poblaciones tienen la misma media. Eso es muy importante. Si dos o más poblaciones tienen la misma media. ¿Se puede usar ANOVA para dos? Sí, se puede usar ANOVA para dos, pero lo ideal es que el ANOVA es para dos o más. Entonces, van a ver ustedes que el término, análisis de varianza es muy importante porque lo que se hace es un análisis de las varianzas muestrales. Lo que se hace específicamente desde la lectura, el procedimiento se puede utilizar para determinar cuándo se aplica un tratamiento. vea un muy importante término, tratamiento. Tratamiento es lo que hace diferente los grupos. Por ejemplo, en ese estudio de clase alta, clase media, clase baja, a ver, aquí vamos acá. Aquí vamos en este estudio de la clase H sub cero, clase alta, mu uno, la pongamos aquí alta, el promedio de la clase media es igual al promedio de la clase media, mu de la media y el mu de la clase baja. Entonces, por ejemplo, que vamos a hablar acerca del ingreso, el ingreso en clase alta, clase media, clase baja, el tratamiento sería qué es lo que hace diferente a estos tres grupos. Bueno, casualmente la clase, la clase alta, ser de la clase alta, media o baja es lo que marca la diferencia. Hay otras diferencias entre estos tres grupos. Sí, hay, pero eso no nos va a interesar. Lo que nos va a interesar es el tratamiento, es decir, lo que hace diferente a estos tres grupos y que se puede medir. En este caso, podemos medir la clase alta, la clase media y la clase baja, qué clase social pertenece. Van a ver en la lectura que el uso de la NOVA se originó en el campo de la agricultura. Van a ver ustedes que en el campo de la agricultura se originó de la NOVA, es decir, tenían unas parcelas y voy a hacer aquí un esquema, por ejemplo, que tenían acá unas parcelas, una parcela acá, una parcela acá, una parcela de tierra, tal vez no tan cercanas, esto es simplemente una representación, una parcela acá, o doblado, pero bueno, no importa, hay una parcela acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, aquí sembraron, perdón, aquí pusieron, me parece que aquí en la parcela número uno pusieron lo que se llama la gallinaza, que es un fertilizante basado en excremento de gallina, que es para el terreno, no es muy, es un poco, es un poco caro la gallinaza, porque pues, para tener excremento de gallina, para revolverlo con otras cosas, es un poco caro, luego tenían la cerdaza, que es exactamente el mismo principio, solamente que aquí sería con excremento de cerdos, también, estos dos, vean ustedes, que son abonos naturales, lo que es la gallinaza y la cerdaza eran abonos naturales, aquí en esta tercera parcela pusieron un órgano clorado, un fertilizante tipo órgano clorado, que son químicos, químicos no son naturales, y en esta última parcela pusieron, no pusieron nada, esta era lo que se llama un testigo, una parcela testigo, no se puso nada, no se puso ni órgano clorado, ni fertilizante natural, y aquí aquí sembraron las plantas, aquí sembraron sembraron semillas, ¿verdad? por acá, sembraron semillas, ¿verdad? y aquí sembraron semillas, aquí sembraron semillas de plantas, no se recuerdo si era maíz o era trigo, creo que era maíz, ¿verdad? y aquí también, y al final, al final del tiempo de la cosecha, pues cosecharon y midieron pues el peso, midieron la calidad de la planta, calidad del producto, etcétera, para poder concluir cuál de los tres, perdón, cuál de las cuatro condiciones era más favorable para él, para los cultivos, digamos que, vean ustedes que aquí era un ejercicio bastante interesante, porque aquí la hipótesis, la hipótesis bajo estudio era así, el mu de la gallinaza era, creo que no me escribió, ya, el mu de la gallinaza es igual a la mu de la cerdaza, es igual al mu del órgano clorado y el mu del testigo, más o menos esa fue la prueba de hipótesis que se ejecutó y, bueno, uno dice, bueno, profesor, pero me parece que esta hipótesis se va a rechazar, bueno, casualmente eso es lo que se estudia con el uso de la NOVA, generalmente, pues, estas hipótesis se rechazan, por lo general se rechazan, las diferencias son tan evidentes a veces que esta hipótesis se rechaza y posteriormente lo que se hace es que se estudia, digamos, los grupos, los grupos de tratamientos, probablemente, pues, probablemente estas dos, estas dos, lo que son los, digamos, los fertilizantes naturales, probablemente sean muy diferentes a los órganos clorados o al testigo, eso es casualmente lo que se quiere estudiar, bien, entonces, como pueden ver, la NOVA está diseñado para estudiar dos o más grupos y vamos a observar esas diferencias, muy bien, sigamos viendo, por favor, siguiente página, bien, página 273, bueno, aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo, otro ejemplo aplicado en las ciencias humanas, en la educación, usted tiene, usted está interesado en medir el efecto relativo en la producción de los empleados de tres programas de capacitación, dice autodidacta, impartido por computador o enseñado por un supervisor, entonces, el autodidacta, ¿qué es? Bueno, usted aprende por su cuenta, ¿no? Dejan a usted el material y usted aprende por su cuenta, luego impartido por un computador, es decir, hay videos o hay una computadora que le va enseñando a ustedes, ¿verdad? Le va simulando la clase, y tercero, dice impartido por un supervisor, eso sería ya un profesor presencial, entonces, quieren comparar esos tres, esos tres tipos de formación y van a hacer un estudio ANOVA, las unidades experimentales, dice acá, son los objetos que reciben el tratamiento, en este caso, la educación, serían los empleados, el factor o fuerza, naturalmente, aquí es el tipo de enseñanza, es lo que se puede medir, el factor es lo que se puede medir, y eso constituye los tratamientos, el factor capacitación, y aquí viene, digamos, la primera, la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta, que hay, en esto de la ANOVA, hay dos grandes modelos, apunten ahí, por favor, hay dos grandes modelos, el modelo de efectos aleatorios, perdón, el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios, los más comunes son los modelos de efectos fijos, ¿cuál es el modelo de efectos fijos? Dice, se seleccionan tratamientos específicos o se fijan antes del estudio, por ejemplo, usted quiere estudiar, quiere estudiar, y vamos a poner el ejemplo, usted quiere estudiar, digamos, la cerdaza, estudiar la cerdaza y lo define antes del estudio, usted quiere estudiar la cerdaza, quiere estudiar la gallinaza, quiere estudiar los órganos clorados y quiere estudiar los testigos, eso es lo que usted quiere estudiar, eso es lo que usted quiere estudiar y nada más que eso, entonces vean ustedes que acá, esto sería un modelo de efectos fijos, ¿por qué? Porque los tratamientos usted los escoge y los selecciona antes del estudio, eso es un poco diferente al modelo de efectos aleatorios, aquí tenemos los modelos aleatorios, como acá, si nosotros tenemos los efectos de modelos aleatorios, de efectos aleatorios, dice que los niveles, los tratamientos, dice usted los selecciona aleatoriamente, aleatoriamente de una población de diferentes niveles posibles, no solamente no solamente hay órganos clorados, no solamente hay gallinaza, no solamente hay cerdaza, sino que hay también excremento de vaca, de caballo, verdad, también hay este, digamos, otro tipo de órganos clorados, una mezcla también, digamos, y usted, si usted los escoge aleatoriamente, digamos, usted dice, bueno, escojamos aleatoriamente que vamos a escoger cerdaza, cidicayinaza, o órganos clorados, y usted hace el estudio, si usted los escoge aleatoriamente, entonces, eso sería un efecto, un modelo de efectos aleatorios, si usted los escoge aleatoriamente, generalmente, si usted escoge aleatoriamente cuando usted tiene muchos grupos, y pues, por eso es que les decía que la mayor parte de los modelos son de efecto fijo, porque son pocos grupos si usted los selecciona antes del estudio. Bien, muy importante también los supuestos de la NOVA, vean ustedes los tres supuestos de la NOVA, por favor apunten los tres supuestos de la NOVA, son tres, todas las poblaciones son normales, todas las poblaciones tienen la misma variancia, y las muestras se seleccionan independientemente. Muy bien, entonces, empecemos con la nomenclatura, empecemos con la nomenclatura, vamos a designar a C como el conjunto, dice el número de tratamientos, el número de tratamientos o de grupos que usted va a comparar, vamos a denominarlo C, vamos a denominarlo C, entonces vean ustedes que la hipótesis de prueba es H sub cero es igual dos puntos, perdón, mu uno, igual a mu dos, igual a mu tres, y así sucesivamente hasta mu c, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el número de tratamientos, el número de grupos, el número de comparaciones, el número de lo que quiere comparar es C, H sub A, no todas las medias son iguales, naturalmente no todas las medias son iguales, sería la hipótesis alternativa, esta es la hipótesis bajo experimentación, todos los grupos son iguales, versus que no todas las medias son iguales, esto es lo que se va a comparar, se utiliza la letra C, vean lo que dice acá, se utiliza la letra C, para el número de tratamientos, debido a que en una tabla nova, que vamos a ver en unos minutos, cada tratamiento se especifica en su propia columna, ustedes que los tratamientos se ponen en las columnas, vamos a ver eso a continuación, bien, aquí hay un, vean, aquí hay un pequeño argumento que me dijo una persona, pues, yo explicando esto, bueno, el libro también se argumentó eso, sí, estábamos ejecutando esta prueba de hipótesis a mu1 igual a mu2 igual a mu3 argumentaba que esto era muy complicado, verdad, decía, profe, eso de ANOVA parece algo muy complicado, ¿por qué? ¿por qué no hacemos, por qué no hacemos lo que ya conocemos? vea, hagamos la primera hipótesis, vea, hagamos la primera hipótesis, esta, vea, mu1 igual a mu2, comparemos estas primeras dos, después mu1 con mu3, ¿está? y finalmente mu2 con mu3, alguien me decía, vea, esto, y esto ya lo sabemos hacer, estas son las pruebas T o las pruebas Z que hicimos en el examen, entonces, en vez de hacer una prueba, hagamos tres, y casualmente, pues, eso es un problema, yo le decía, casualmente ese es un problema, hacer tres, porque va a ser tres pruebas, y lo que quiere hacer es solamente una prueba, entonces, esto, apunten ahí, por favor, apunten, realizar, pareja de, de, de comparaciones, en vez de una nova, pareja de comparaciones de una nova, no es, no es una, no es una buena idea, quizá, el libro lo dice, por lo menos, hay dos problemas que surgen con este método, apunten ahí, primero, si el número de poblaciones, el número de plantas, o el número de grupos, se incrementa, el número de pruebas también se va a incrementar, vean ustedes que si hay cuatro plantas, el fabricante desea comparar, el número de pruebas individuales, se multiplica, o sea, comparaciones, dice cuatro de dos, son seis, son seis pruebas, imagínense hacer seis pruebas de estas, entonces, el primer problema es, se incrementa el número de pruebas, y aquí, aquí son tres, vean que surgieron tres, si son cuatro, se incrementa seis, o sea, el primer problema, apunten por favor, por qué las pruebas, de comparación, de, de, de parejas, de tratamientos, no es una alternativa de nova, número uno, porque se incrementa el número de pruebas, y el segundo problema, quizás el más molesto, vean ustedes que, debido a un efecto multiplicativo, del, el valor alfa, del valor de alfa, vean ustedes que, el valor de alfa se incrementa, van a ver ustedes que, que realizan la operación, vean ustedes que al final, el valor de alfa se incrementa, por encima del cinco por ciento, por qué, porque cada una de estas pruebas, aporta un cinco por ciento, cada una de ellas, aporta un cinco por ciento, cinco por ciento aquí, cinco por ciento aquí, cinco por ciento aquí, Cada una aporta un alfa de 5%, y al hacer el efecto multiplicativo, van a ver ustedes que el alfa se incrementa por encima de lo que usted plantea del 5%. Vea que con 3, el alfa, el efecto multiplicativo del alfa superior al 5%, pero 0.1426, demasiado, demasiado por encima del 5%. Entonces, esas son las dos razones por las cuales hacer comparaciones de parejas, de tratamientos, no es una alternativa de la ANOVA. Si hacen comparaciones de tratamientos, sí, pero después de haber realizado la ANOVA, no antes, después. Esto lo vamos a ver en unos minutos, digamos, esto de las parejas de tratamientos que se hacen después. Bien, hablemos entonces del primer diseño, el ANOVA a una vía, o dice el diseño completamente aleatorizado. Estar acá, número 1, el ANOVA, ANOVA, ANOVA de una vía, ANOVA de una vía, o diseño completamente aleatorizado. También se le dice, si lo ven por ahí, también le llaman diseño, diseño irrestricto al azar. También se le llama diseño irrestricto al azar. ¿Verdad? Diseño irrestricto al azar. Bien, ¿qué pasa con ese diseño? Bueno, vamos a ver. Van a ver ustedes que tenemos una situación como esta, vean. Aquí está. Vean la tabla 10.1, que está en la página 275. Aquí tenemos los tratamientos. Programa 1, programa 2, programa 3. Aquí tenemos las observaciones. Este empleado se pegó un 85, con el programa 1. Este empleado se pegó un 72. Este empleado se pegó un 83. 83, y este es un 80. Aquí no hay datos. No hay datos. Si usted saca el promedio acá, van a ver ustedes que el promedio dice que es 80. Perfecto. Tratamiento 2. Perdón, sí, tratamiento del programa 2. 80, 84, 81, 78, 82. Para un promedio de 81. Y el programa 3. Tenemos acá 82, 80, 85, 90 y 88. Para un promedio de 85. Muy bien. A ver, Adrián. Adrián, ¿está todavía por ahí? Adrián, ¿está por ahí? Sí. Ok. Si usted ve esta tabla, si usted ve estos datos, si usted ve estos promedios, así sin hacer mucho cálculo, ¿cuál diría usted que es el mejor de los programas? Así, sin hacer mucho cálculo, viendo solamente los promedios. No sé, puede ser el 1. El 1. Si usted aplica el 1, se pega un 80, el de promedio. Ah, bueno, en ese caso, si es por puntadas más altas, el 3. Correcto. Entonces, vean ustedes que, a simple vista, pues, sin hacer mucho cálculo, uno diría, vea, el programa más alto parece ser el 3. El que genera las notas más altas. Bueno, esto es viendo solamente los promedios, ¿verdad? Pero, usted debería hacer una prueba formal, una prueba formal de ANOVA de comparar los tres promedios. Pero, pero sí, en efecto, sí. O sea, sin hacer mucho cálculo, no dice, bueno, promedio, el programa 3 parece, parece, parece ser el mejor de los programas, pero eso es una, eso a veces puede ser una ilusión. Hay que hacer una prueba formal para ver si eso es cierto. Bien, eh, vean, a partir de acá, a partir de acá, pues, eh, les voy a explicar la técnica de la ANOVA. Vamos a ver, la técnica de la ANOVA, básicamente es, eh, vamos a poner aquí tabla ANOVA. Lo que vamos a hacer es, en análisis de variancia, vamos a partir, vamos a partir, eh, vamos a ver, si tenemos una columna, tabla, uno, dos, tres, varias columnas, acá, varias columnas, así, 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 así. Ok. Le falta, pues, partemos un filo encima. Ok, lo que vamos a hacer es una tabla ANOVA. Vamos a ver, vamos a poner aquí una, le voy a, le voy a explicar en, en qué consiste, eh, el mecanismo para probar esta hipótesis de igualdad de promedios. Cuando uno hace, eh, cuando uno hace esta prueba, por ejemplo, cuando uno hace estas pruebas, eh, sí, el promedio uno, el promedio dos, el promedio tres, uno lo que tiene que hacer es un análisis de variancia. Uno, lo que tiene que hacer es analizar la variancia, dividir, dividir la variancia en lo que es el factor o tratamiento, que usted está estudiando, ¿verdad? Y lo que vamos a llamar el error. ¿verdad? El total, pongale ahí, total, el total de la variancia se divide en dos. El total de la variancia se divide en dos. Tratamiento, que es lo que usted puede analizar, y el error, que usted no puede analizar. Eh, un ejemplo, un ejemplo, eh, acabamos de hacer el, acabamos de hacer el, el parcial en todo el país, ¿verdad? Parcial en todo el país. Y obviamente, pues las notas no son iguales, ¿verdad? Las notas no son iguales en, por ejemplo, en la sede, en la sede Rodrigo Facio, por ejemplo, no son iguales, en la sede de Rodrigo Facio, en la sede de Guapiles, por ejemplo, de Guapiles, y, por ejemplo, en Turrialba. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, si alguien quiere estudiar, y alguien quiere realizar esta prueba de hipótesis, aquí el tratamiento, aquí lo que usted puede analizar, es, la sede. La sede, acá sería el tratamiento. La sede. La sede es el tratamiento, pónale aquí, el tratamiento, cuarentesis, la sede, ¿verdad? Es lo que usted puede estudiar. Y también, ¿y por qué, y por qué también los estudiantes de la Rodrigo Facio son diferentes a Guapiles y diferentes a Turrialba? ¿Por qué podría ser Adrián? Lo que puedo analizar es la sede, eso sí, pertenecen a diferentes sedes, pero ¿por qué también, por qué otras razones son diferentes los estudiantes de la Rodrigo Facio, de Guapiles o de Turrialba? ¿Tal vez por la zona? Tal vez la zona, el calor, no sé, todo eso, todo eso pertenece al error, ¿verdad? Todo lo que usted no puede estudiar, no puede analizar, no puede medir, corresponde a lo que se llama error. Entonces, la variabilidad total, o el total, total, ¿verdad? La variación total se debe a dos cosas, a lo que usted puede medir, que aquí sí podemos medir a qué sedes pertenecen, y a lo que no puede medir, que no puede medir, el calor, ¿verdad? las distancias, por ejemplo, la Rodrigo Facio, pues viaja a distancias más cortas, creo que ustedes viajan a unas distancias más largas, y bien parte del Turrialba o de Guapiles, el calor, ¿verdad? Bueno, todo eso, pues incluye sobre el experimento, pero vamos a ponerlo como error, eso no lo podemos medir, lo único que podemos medir es el tratamiento, a qué sedes corresponde. Ok, vamos a poner acá suma de cuadrados, suma de cuadrados, obviamente, pues vamos aquí a medir, vamos a medir la la variancia, entonces vamos a poner acá que la suma de cuadrados de tratamiento, después les digo cómo se calculan estas cosas, el libro, el libro en ese sentido es muy grosero, es muy, muy grosero, muy grosero en el sentido que pone bastantes, bastantes fórmulas para esta parte de acá, lo voy a explicar en unos minutos, pero básicamente lo que queremos es calcular el efecto, digamos, de tratamiento y el efecto del error, vamos a poner aquí suma de cuadrados del error, y vamos a poner aquí la suma de estos dos sería la suma de cuadrados total, cada uno, cada una de esas fuentes, vamos a poner aquí fuentes, cada una de estas fuentes tiene sus respectivos grados de libertad, vamos a poner aquí grados de libertad, que es un indicador, que es una especie de índice, es una especie de valor que está asociado con lo siguiente, aquí sería el número de grupos menos uno, vamos a poner aquí T menos uno, ponen ahí, por favor, T menos uno, número de grupos menos uno, y el número de grados de libertad del error sería N menos C, ¿qué es esto de grados de libertad? Bueno, cada uno aporta, cada una de las fuentes aporta un número específico de valores, entonces hay que ponderar, aquí vamos a poner el experimento total tiene N menos uno, bien, vean que les estoy poniendo, les estoy poniendo todo lo que vamos a calcular para poder probar esta hipótesis, inmediatamente después vienen los cuadrados medios, cuadrados medios, cuadrados medios, y aquí sería la suma de cuadrados de tratamientos entre C menos uno, un poquito más grande, entre N menos uno, y aquí vamos a poner aquí la suma de cuadrados del error entre, dice, N menos C, y aquí no se pone nada, no se pone nada, todo esto, todo esto está en el libro, toda esta tabla que estoy escribiendo, acá, está en el libro, aquí en la página, acá, en la página, digo, todos los cálculos que hay que hacer, mira, aquí está, aquí está, a ver, dónde está, dónde está, a ver, la tabla, la tabla, la tabla análisis de varianza, aquí está, página 281, ahí está todo muy bien explicado, y ahora, finalmente, finalmente, necesitamos el valor F, ¿qué es el valor F? El valor F es cuando ya comparo, hago la comparación entre, entre el tratamiento con el error, yo quiero ver qué es más grande, si el tratamiento o el error, entonces, ven ustedes que acá, voy a poner aquí la razón de, la razón F, que es, cuadrado medio o el tratamiento entre, cuadrado medio del error, eso es, bueno, voy a hacer un poquito más pequeño esto, porque, no se, no se logra ver, aquí, más pequeño esto, para que lo vean, así, bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, obviamente, para, para mostrarles cómo se calcula todo esto, y vamos a decir que H sub cero, apunten ahí, por favor, así, ok, vamos a decir que H sub cero se rechaza, H sub cero se rechaza, así que, si F es mayor al F crítico, vamos a ver esto del F crítico, que vamos a ver esto del F crítico, bien, entonces, tal vez deberíamos, tal vez deberíamos hacer un ejercicio para que vean cómo se hace esto, naturalmente, muchas de estas cosas ya están resueltas en el, ya están resueltas en el, en la herramienta, por eso es que es muy importante que cuiden la herramienta que les acabo de dar, bien, veamos un ejercicio, vamos a ver un ejercicio, y vámonos a, ah, bueno, aquí, de los ejercicios de laboratorio, vamos a hacer algunos ejercicios de laboratorio, aquí, aquí donde está, donde dice laboratorio 3, aquí están los enunciados, están los enunciados del ejercicio, pero también están aquí en la herramienta, laboratorio 3, ok, y se cierra el 13 de octubre a la medianoche, bien, miren ustedes, dice, un productor de pinturas desea comparar, comparar el factor brillo de su pintura utilizando cuatro emulsiones diferentes, emulsión 1, emulsión 2, emulsión 3 y emulsión 4, dice, para cada emulsión se pintaron cinco tablas, utilice un alfa del 5%, miren ustedes que aquí me dan algunos datos, me dicen que la suma de cuadrados de tratamientos es 1054.15 y la suma de cuadrados total sería 1066.95, vean que ya me dan algunos datos, ya me dan algunos datos, vamos a copiar algunos datos, algunos datos, vemos esto y vamos a copiarlo aquí, vamos a poner aquí ejercicio, ejercicio 1, vamos a copiarlo, ok, a ver, en este ejercicio, Adrián, ¿cuál sería, cuál sería el tratamiento? ¿cómo se llama el tratamiento aquí? ¿cómo se llama esto? el 1, el 2, el 3 y el 4, ajá, a raíz emulsión, emulsión, correcto, sí, eso es, emulsión 1, emulsión 2, emulsión 3, emulsión 4, es el tratamiento, emulsión, en amarillo, ven, vean ustedes que ya me, vean, vean que ya me dan algunos datos, ya me dicen que la suma de cuadrados de tratamientos es 1054.15, ¿verdad? Entonces, suma de cuadrados de tratamientos, vamos a poner aquí 1054.15, ve usted que acá dice que la suma de cuadrados totales es 1766.95, suma de cuadrados total acá es 1766.95, ¿y cómo calculo, Adrián, la suma de cuadrados del error? La suma de cuadrados del error. ¿Cómo calculo? Muy fácil, a ver, a ver, ¿cuánto me falta para llegar a 1766.95? Tratamiento más error es el total, ¿verdad? Entonces, hago una diferencia, ¿no? Voy a traer la cálcula, pero aquí tengo una, vea, 1766.95 y a usted le resta, ¿verdad? Le resta 1054.15, dice que le va a dar 712.8, ¿se lo vio, sí? Sí. Ok, 712.8, muy bien. A ver, este, otra pregunta, ¿cuántos grupos hay? En el problema, ¿cuántos grupos hay? Cuatro. Número de tratamiento, ¿cuántos hay? ¿Cuántos son? Cuatro, ¿verdad? ¿Cuántas repeticiones hay por tratamiento? Seis. ¿Cómo seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, sí, conté el uno del principio. Serían cinco, ¿verdad? Cinco, cinco. ¿Cuánta es el tamaño de muestra? ¿Cuántos datos hay? Sí. Veinte. Veinte, correcto. Dice, ¿el diseño es balanceado o es desbalanceado? Bueno, como todos tienen cinco, esto es un diseño balanceado. ¿Qué sería un diseño desbalanceado? Bueno, un diseño desbalanceado sería como el que aparece en el libro. No sé si se acuerdan, en el libro venía un diseño desbalanceado, vean, al principio tenía un diseño desbalanceado. ¿Qué es desbalanceado? Bueno, cuando no son, cuando no tienen el mismo tamaño. Voy a mostrarles acá un diseño desbalanceado. A ver, en la página, no me equivoco, aquí, mire, en la página 275 viene un diseño desbalanceado, porque aquí hay cuatro, aquí hay cinco, y aquí hay cinco. Cuatro, cinco y cinco es desbalanceado. En cambio, acá nuestro diseño es completamente balanceado. Bien, dice, ¿nombre al diseño? Bueno, esta pregunta es un poco cajonera, ¿verdad? Es cajonera porque solamente hemos visto el diseño restrictivo al azar, ¿verdad? Solamente hemos visto el primer diseño. No hemos visto ni bloques, ni factorial, ni cuadrado latino. Una pregunta cajonera, ¿verdad? Vean ustedes que aquí está la tabla nueva. Ayúdenme, Adrián, a hacer la tabla nueva. ¿Cuánto es? C menos uno. C era el número de... Ajá, C es cuatro, ¿verdad? También, tercera. Correcto. Las repeticiones son cinco y el N es igual a veinte, ¿verdad? A ver, ¿cuánto es C menos uno? Tres. C menos uno es tres, muy bien, ponemos acá tres. Llenando la tabla nueva, ¿cuánto es N menos C? ¿Cuánto es C? N menos C... Dieciséis. Aquí son dieciséis, muy bien, ahí se escucha el gallo, ¿sí? Y dieciséis más tres. Dieciséis. Bien. Qué lindo donde vive usted, Adrián, qué bonito ahí en campo. Aquí es puro, puro verde, provee. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a calcular ahora los cuadrados medios. ¿Cómo se calculan los cuadrados medios? Simplemente, vea, dividiendo 1054.15 entre tres. Sí, entre este. Vea, 1054.15 entre tres, entre tres. Dice que es, dice 351.38. ¿Y cuánto sería? 712.8 entre 16. Vamos a ver, 712.8 entre 16. Ajá. Sería, dice acá, 44.55. Sí, 44.55. Muy bien. Y finalmente, necesitamos el F. ¿Qué es el F? Es dividir, este cuadrado medio entre este cuadrado medio. Estos dos. Con estos dos, usted divide y tiene el valor de F. Dividamos. 351.38. 38. Entre, ¿Entre cuánto? Entre 44.55. Me da 7.88. 7.89 incluso. Ahí está. Bueno, a ver aquí, este, vamos bien, sí. ¿Arián? Sí. Ok, 789. Ok. Este, vea que aquí tenemos, en este ejercicio 1, tenemos, eh, aquí esta hipótesis, de mu1, ¿verdad? Igual a mu2, igual a mu3, igual a mu4. vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir que H sub 0 se rechaza si F es mayor al F crítico, pero no necesitamos sacar el F crítico. Aquí es donde, Adrián, requerimos la herramienta. ¿Se acuerdan de la herramienta? ¿Se acuerdan de la herramienta? Es la que se llama ANOVA. Pruebas ANOVA. Pruebas ANOVA. Pruebas ANOVA, sí. Entonces, vea que esta herramienta, eh, aquí, bueno, aquí dice una vía, prueba 2K, prueba de MS, bueno, ya vamos a explicar cada uno de esos. ANOVA 2 vías, tablet 2K, bueno, la que nos interesa es ANOVA 1 vía, que es el que estamos realizando. Bueno, aquí vamos a completar los valores, bueno, todo lo que está en amarillo, recuerden que, eh, se puede reemplazar lo que está en amarillo, bueno, quitar todo lo que está en amarillo. El alfa, ¿cuánto era? 0.05. ¿Ok? Dice, grados de libertad del numerador, a ver, ¿cuántos hay en el numerador? Para calcular este F, ¿cuántos hay en el numerador? ¿Está bien? ¿Cuántos hay en el numerador? Hay 3. Ese es el, sería el primero, ¿no? Correcto, claro, para calcular esto, pues dividimos estos dos, que a su vez están amarrados a estos grados de libertad. Entonces, ponemos aquí, el grado de libertad del numerador 3, y en el denominador hay 16. hay 16 en el denominador, el valor de F, me preguntan el valor de F, y el valor de F es 7.89, y mire usted, ahí está, mire, mire, el valor crítico es 3.24. A ver, ¿qué significa esto del valor crítico? Bueno, es lo mismo que hemos aprendido en los cursos. Aquí tenemos una curva, ¿verdad? Sí, una curva, aquí solamente van a haber valores positivos, y aquí está el valor crítico, el valor crítico que me separa la zona de rechazo de la zona de aceptación. Recuerda que es el valor crítico, sí, ¿verdad? Y vamos a poner el 3.24, que es el valor crítico. ¿De dónde sacó el 3.24? De aquí, espera. Aquí está el valor crítico, F crítico, y este valor de F, Adrián, ¿está afuera o está adentro? Está afuera. Está afuera, muy bien. Completamente afuera. Entonces, se rechaza a H sub cero. Este valor está aquí, aquí, este valor está aquí, 7.89, 7.89, y vamos a decir que se rechaza a H sub cero. Entonces, ve usted que no es posible que sean iguales. Esto no es cierto. Esto no es cierto. No es cierto que sean iguales. Esto no es cierto. Tach, 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 No es cierto. Tach, tach. Entonces, la alternativa, ¿cuál sería? Bueno, no todas son iguales. Entonces, ahí ya puede concluir usted, Adrián, escriba ahí, por favor. Dice, se rechaza a H sub cero. A ver, por aquí. Aquí, póngalo aquí, se rechaza a H sub cero. H sub cero. Se pone ahí la conclusión, dice, con un alfa de 5%, ¿se acuerda? y con esta muestra se puede afirmar que no todas las emulsiones son iguales. Listo. Con un alfa de 5% y con esta muestra se puede afirmar que no todas las emulsiones son iguales. Ahí termina el ejercicio. Yo creo que ya es hora de digitar, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que digitar varias cosas, vea, que hay que, bueno, ni modo, hay que digitar todo. Digitemos, no importa, es que 1054.15 y en el error hay que digitar dice 712.8 para el total dice que es 1766.15 no, 95, perdón, 95 grados de libertad dice GL 3 aquí y en el error hay 16 para un total de 19 vea que aquí los cuadrados medios serían 351.38 y aquí dice 44.55 el F aquí es 7.89 el F crítico ¿cuánto era, Adrián? el F crítico 3.24 3.24 muy bien 3.24 y vea que el valor de P el P value ahí está 0.0019 3.0019 ahí está decisión dice aceptar o rechazar se rechaza H sub 0 se rechaza H sub 0 muy bien vean aquí está lo que yo le decía está lo que yo le decía después después de hacerle la NOVA si se puede hacer comparación de parejas ahora sí después va a ver usted en el libro lo va a ver cuando a la lectura del libro que después de hacerle la NOVA después de hacerle la NOVA uno puede hacer comparación de parejas pero después de hacerle la NOVA aquí está página 283 después de hacerle la NOVA se puede hacer las pruebas para la diferencia entre pares de media usted quiere saber alguna pareja de tratamientos son iguales o no veamos veamos el problema el problema aquí estamos aquí vea aquí dice suponga que quiere comparar post hoc apunta esa palabra elegante post hoc post hoc es después de haber hecho la NOVA después verdad no antes después después de hacerle la NOVA usted puede comprar lo que usted quiere suponga que quiere comparar post hoc el promedio de la emulsión 3 con la emulsión 4 imagínese usted mediante la prueba de tu key usted quiere comparar el 3 con el 4 profe y el 1 y el 2 no 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 el 1 y el 2 no no el 1 y el 2 no yo quiero solamente el 3 y el 4 solamente el 3 y el 4 entonces ve usted que aquí yo necesito sacar el promedio del 3 y el promedio del 4 necesito sacar el promedio del 3 y el 4 a ver ayúdenme a sacar el promedio del 3 a ver post hoc pongamos aquí post hoc ok ok así se llama la prueba ok necesita sacar el promedio promedio 3 y necesita sacar el promedio 4 entonces a ver saquemos la calculadora aquí tengo la calculadora aquí está la calculadora entonces voy a sacar el promedio del 3 entonces es muy sencillo vea usted que aquí le hago así 83 más 79 dice más 85 más 78 más 75 el total es de esos 5 el total es 400 y lo divido y lo divido entre 5 que son 5 sería 80 este es el promedio del 3 80 el promedio del 3 sería 80 vamos a ver el promedio del 4 el promedio del 4 dice acá que es 75 voy a hacer otra operación 75 más 78 78 70 a ver 78 otro 78 más 73 más 71 bien serían 375 entre 5 me da 75 adrián si le está saliendo esto si siempre ok perfecto entonces vea que ya tengo el promedio 3 y el promedio 4 mire cuál es la diferencia entre el promedio 3 y el promedio 4 adrián cuánto hay 5 5 unidades esa es casualmente la prueba tu que vean en la herramienta vean la herramienta vamos otra vez a la herramienta allá en la segunda pestaña vean la segunda pestaña ahí se prueba tu que ahí es donde usted tiene que poner esos valores ok voy a quitar lo que esté en amarillo solamente lo que esté en amarillo para poner unos nuevos valores vamos a quitar solamente lo que esté en amarillo ok alfa 0.05 ¿verdad? promedio 1 dice que es 80 y promedio 2 es 75 vea usted que el 2K el 2K de la prueba es 5 lo que usted me dijo la diferencia pero eso se tiene que contrarrestar contra un valor crítico dice tamaño de muestra ¿cuánto encuentra la muestra? 20 20 grupos son 4 4 y dice suma de cuadrados ese es el error suma de cuadrados del error suma de cuadrados del error es 712.8 712.8 suma de cuadrados del error suma de cuadrados a ver suma de cuadrados del error ok y repeticiones son a ver las repeticiones son 5 sí ¿verdad? a ver sí 5 ahí está miren entonces Adrián en el fondo en el fondo vean ustedes en el fondo se está haciendo una hipótesis en el fondo se está haciendo póngale así un asterisco una hipótesis que es así que el promedio 3 es igual al promedio 4 en el fondo y la alternativa es que no son iguales aquí eso va no son iguales no son iguales en el fondo están haciendo esta hipótesis ¿verdad? el promedio 3 es igual al promedio 4 y vea que aquí aquí me saca el 2K crítico que es 12.077 entonces voy a hacer un dibujo aquí el 2K imagínese usted aquí una prueba de 2K imagínese usted ver una prueba de 2K aquí y el valor crítico es 12.077 y el 2K estaría 12.077 y el 5 ¿dónde está? el 5 está adentro bueno ahí lo dice ¿verdad? se acepta H sub 0 acepta H sub 0 entonces aquí usted dice aquí sin duda este es el 5 ahora el borrón de 5 entonces se acepta H sub 0 entonces vea usted que el grupo 3 y el 4 a pesar que la diferencia es de 5 son iguales entonces eso lo dijiste en la herramienta ¿verdad? eso lo dijiste en la herramienta a ver a ver a ver aquí 2K es 5 ¿verdad? y el 2K crítico ¿cuánto es? 12 ¿cuánto? 12 0.77 12.077 y aquí aceptamos H sub 0 muy bien ese sería el ejercicio número 1 ¿qué le parece Adrián? no no entendí mucho esta segunda parte porque tuve un problema con la con la herramienta en esta segunda parte en esta segunda parte lo que interesa es comparar el 3 con el 4 ¿verdad? esto creo que sí está claro ¿verdad? ok ahora en la herramienta en la herramienta pues si te abre la herramienta usted pone esos valores y va a ver que el 2K va a ser de 5 ¿verdad? va a ser de 5 pero eso lo tiene que comparar contra un valor crítico ¿verdad? un valor crítico ve que el valor crítico dice que es de 12 aquí está el valor crítico de 12 12.077 ¿verdad? 12.077 ¿y dónde cae el número 5? adentro está adentro adentro sí por eso es que se acepta H sub 0 ahora sí usted dice que el grupo 3 y el 4 son iguales esta herramienta y se acepta ¿qué cosa? H sub 0 ¿qué es? ¿qué cosa? que son iguales entonces la emulsión 3 y la 4 es lo mismo entonces usted puede decir con una confianza del 5% podemos decir que la emulsión 3 y la 4 son similares creo que es que no me tira no me tira el crítico no sé por qué ¿está en el celular? no en la compu puede ser use no use comas use puntos o use comas no sé si usted usa comas o usa puntos ajá está con con comas cámarle a puntos a ver si es eso digamos si me tira toda la información ah pero le cambié le cambié el alfa por el en vez de dar como un punto y ahora sí me lo tiró ahora sí ok qué raro qué raro bueno pongamos aquí la conclusión con alfa igual a 5% y con esta muestra se puede afirmar afirmar que la emulsión 3 y la 4 son iguales ¿te ves? creo que es fácil entonces repasemos el ejercicio repasemos todo el ejercicio en primer lugar pues se plantea la hipótesis de ANOVA de los grupos versus de que no todas son iguales se construye la tabla ANOVA se usa la herramienta para buscar los valores críticos y se rechaza o se acepta dependiendo pues la a la que llegue posteriormente posteriormente después le van a preguntar alguna prueba de 2K o DMS cualquiera de las dos hay una prueba que se llama DMS que la vamos a ver en el siguiente ejercicio y ahí les va a decir bueno y unos grupos son iguales o no entonces ¿qué les parece si hacemos el último ejercicio ahí? parece sí claro el ejercicio 2 para no quitarle mucho tiempo el ejercicio 2 entonces vamos a copiar bueno lo que pasa es que como no tengo pizarra tengo que hacer esto ¿verdad? como no tengo pizarra tengo que hacerlo así para que la gente lo vea bueno bueno vamos a decir ¿cuánto es C? ¿cuánto es repeticiones? y repeticiones R ¿cuánto es N? aquí vamos a buscar el ejercicio número 2 ok vamos al ejercicio número 2 vamos a ver ejercicio número 2 página siguiente andando clases aquí a la parte dice una empresa de suministros médicos desea comparar la producción diaria promedio de sus tres plantas en Toledo en Otungua y en Crab Apple Cove son tres lugares en Toledo en Otungua y en Crab Apple Cove alfa de 5% y me vuelven a preguntar algunas cosas ven aquí me dan algunos datos aquí me dan algunos datos dice el cuadrado de tratamientos Adrián aquí me están dando el otra información me están dando cuadrado medio de tratamiento mire me están dando esta información de aquel cuadrado medio de tratamiento me están dando este de aquí cuadrado medio de tratamiento me dicen que es 2.26 y me están dando ¿qué cosa? el cuadrado medio del error 7.52 me están dando este aquí 7.52 me están dando esa información así 2.26 y 7.52 ok bueno voy a llenar con lo que pueda profe ya ahí se podría sacar el F si correcto pero tengo que sacar los otros valores correcto es más calculemos el F tengo que sacar los otros valores porque me los van a pedir es más saquemos el F 2.26 entre 7.52 le aseguro que me los van a pedir aquí puedo sacar el F que es 0.30 0.30 ok 0.30 hay una clase de clapar bien este como se llama como se llama la fuente digo como fue como se llama el tratamiento acá en este ejercicio aquí sería vamos a ver una empresa de suministros médicos que es eso que es eso de Toledo Tombo y Crab Crab Apple Cove son como son son tres son tres plantas verdad si son son plantas plantas en distintos lugares y plantas está bien ok vea entonces bueno tenemos un pequeño problema que este me van a preguntar me van a preguntar el cuadrado el cuadrado de tratamientos todo esto ok vamos a ver vamos por partes a ver cuánto sería el C cuántos a ver cuánto dice cuántos tratamientos hay son tres correcto cuántas repeticiones a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho no son nueve y cuánto es el tamaño de la muestra total son nueve cada uno son veintisiete ¿verdad? ok es balanceado o es desbalanceado es balanceado nombre del diseño dice diseño restricto al azar ok y bueno tenemos que completar la tabla vean ok tenemos aquí que son tres nueve y aquí veintisiete ok a ver eh ¿cuánto sería cuánto sería C menos uno? C menos uno serían dos ¿verdad? serían dos C menos uno serían dos y N menos C veintisiete menos tres serían veinticuatro ¿verdad? cuatro más dos son veintiséis ok y a ver ¿cómo hago para llegar a la suma a la suma de cuadrados si no lo tengo? ¿verdad? lo que tengo es la suma los cuadrados medios y los grados de libertad entonces ¿cómo le hago? a ver qué truco me recomiendan yo sé que los tratamientos entre los grados de libertad dan los cuadrados medios pero ¿cómo hago para llegar a la suma de cuadrados? no lo tengo despejando tal vez bueno era más fácil ¿verdad? más vez multiplicando ¿verdad? multiplicando este por este tiene la suma de cuadrados ok dos puntos veintiséis lo multiplica por dos le voy a dar cuatro puntos cincuenta y dos cuatro puntos cincuenta y dos ahora sí vea si usted agarra la suma de cuadrados cuatro puntos cincuenta y dos y lo divide entre dos le va a dar el valor que ya usted tiene ¿verdad? que es dos puntos veintiséis vea que aquí estamos haciendo el proceso inverso que es multiplicar siempre me van a dar algún algún dato ¿verdad? pero yo tengo que seguir las reglas de la NOVA ¿verdad? tengo que conocer bien cómo se calcula cada elemento de la NOVA a veces me van a dar el F por ejemplo me van a dar el F y algún grado de libertad y yo tengo que hacer como un sudoku llenar todo lo demás y ahora vamos a ver los cuadrados medios por los grados de libertad siete puntos cincuenta y dos siete por veinticuatro a la suma de cuadrados del error que sería ciento ochenta puntos cuarenta y ocho ciento ochenta punto cuarenta y ocho y ahora voy a sumar estos dos cincuenta y dos siete más ciento ochenta punto cuarenta y ocho y me da ciento ochenta y cinco ya tengo el F ok ya tengo el F y ahora lo que tengo que hacer es usar la herramienta ¿no? voy a usar la herramienta voy a quitar lo que esté en amarillo quito lo que esté en amarillo bueno cinco por ciento quitemos esto solamente porque siempre que así es al cinco por ciento bien entonces voy a decir así grados de libertad del numerador son dos y en el denominador son veinticuatro dos y veinticuatro y el F acá sería cero punto treinta vean que el F crítico es tres punto cuarenta entonces vean que en este caso Adrián vean el F crítico es tres punto cuarenta aquí es tres punto cuarenta y el valor ese de F de cero punto treinta ¿dónde está? ¿adentro o afuera? adentro está adentro cero punto treinta está adentro adentro cero punto treinta entonces se acepta H sub cero bueno ahí lo dice ¿verdad? se acepta H sub cero yo creo que ya podemos llenar la vamos a poner la conclusión aquí ¿verdad? se acepta H sub cero aquí clear all vamos a poner aquí se acepta H sub cero se acepta H sub cero vamos a decir que dice con alfa de cinco por ciento ahí como está por esta se puede se puede concluir que 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 los tres las tres plantas producen lo mismo tres plantas tienen la misma producción ahí está bueno vamos a digitar entonces los los datos vamos a la herramienta completa la tabla nova obviamente pues tenemos que completar la tabla nova igual lo bueno es que ya la tenemos lista cuatro punto cincuenta y dos 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 y dos punto veintiséis cero punto treinta el valor crítico el F crítico ¿cuánto era? el F crítico era tres punto cuarenta tres punto cuarenta el valor P-Value dice que es cincuenta y cuatro treinta y seis cincuenta y cuatro treinta y seis así el del error el del error vamos a ver el del error es cincuenta punto cuarenta y ocho cincuenta cuarenta y ocho esto da ciento ochenta y cinco ¿verdad? aquí serían dos veinticuatro aquí tenía veintiséis aquí vería siete ¿aló? ¿me escucha? ¿me escucha? ¿sigue Adrián todavía? ¿adrián? hola 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 bueno solamente estoy llenando la tabla ¿verdad? solamente estoy llenando la tabla no estoy haciendo nada extraño solamente estoy llenando la tabla con los valores de la aplicación ahora el último paso vean que el último ejercicio me pide lo siguiente dice ojo ojo suponga que se quiere comparar post hoc nuevamente se quiere hacer una comparación después de la nova el promedio de la planta de Toledo con la con la de Crab Apple Cove Toledo con Crab Apple Cove mediante la prueba DMS ojo hay una prueba DMS en la herramienta va a ver usted que ahí está esa prueba vea prueba DMS aquí existe prueba DMS existe una prueba llamada DMS un poco más conservadora vamos a poner los valores aquí lo que esté en amarillo vamos a poner los valores así alfa 0.05 ah bueno necesitamos los promedios verdad de Toledo con Crab Apple Cove necesitamos eh eh bueno post hoc ¿verdad? post hoc y vamos a poner aquí DMS diferencia mínima significativa ok vamos a poner el promedio Toledo igual y vamos a poner promedio eh ok promedio de Toledo con Crab Apple Cove bien entonces necesitamos necesitamos sacar el promedio de Toledo con Crab Apple Cove entonces tenemos aquí la eh la calculadora para sacar el promedio de Toledo vamos a hacer 10 más eh 12 más 15 más 18 más 9 más 17 más 15 más 12 más 18 y cuántos son 9 ¿verdad? igual entre entre 9 son 14 dice el promedio de Toledo es de 14 el promedio de Toledo es de 14 vamos a ver el promedio de Crab Apple Cove vamos a ver el promedio de Crab Apple Cove que es aquí eh a ver hacemos el promedio 12 más 17 más 15 más 15 más 18 más 12 más 13 más 14 más 14 el total es 130 y si lo divido entre 9 es el número de elementos serían dice 144.4 144.44 perdón 14.44 14 a ver 14.44 muy bien entonces eso es lo que usted pone en la en la herramienta esta de DMS 14 acá y el promedio eh 14.44 el tamaño de muestra aquí eran 27 si no me equivoco muestra 27 grupos 3 suma de cuadrados a ver suma de cuadrados suma de cuadrados del error suma de cuadrados del error salían 180.48 y aquí ponemos las repeticiones que creo que son 9 entonces vea que es el DMS 0.44 y aquí se vuelve a aceptar H0 Adrián vean que se acepta H0 entonces vea que nuevamente pues al comparar POSHOC estos dos grupos volvemos a aceptar la hipótesis de que son iguales aquí ¿verdad? POSHOC vamos a decir que con alfa con alfa dice 25% dice y con esta muestra podemos afirmar que las plantas de Toledo y Trap Apocove Trap Apocove producen producen de forma similar de forma similar ya está entonces lo único que me resta ahora es digitar esos resultados en la herramienta el DMS dice que es 0.44 el DMS crítico dice que es 2.68 y aquí aceptamos H0 listo ¿qué le parece Adrián? eso es entonces la clase la clase de hoy haga haga este ejercicio el 3 el 3 el 4 y el 5 el 3 el 4 y el 5 y este y el número 6 lo hacemos la próxima la próxima clase muy bien jóvenes estamos grabando el video esta es la clase de ANOVA y pues nada más me queda agradecerle Adrián por su presencia y hagan los ejercicios por favor el 3 el 4 y el 5 el número 6 es de bloques y nos vamos a hacer la próxima clase y nos vemos en la próxima sesión Adrián muchísimas gracias muchas gracias muy bien un saludo no y no 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 no